Continuamos con el numeral 10 de nuestras tareas diagnósticas. Con base en las funciones selecciona las proposiciones verdaderas. La primera función es f de x igual a 4 y la segunda función es g de x igual a menos 6x. Nos dan estas proposiciones que f es par, que f es impar, que g es par y que g es impar. Aquí está nuestra alternativa de solución. Para saber si estas funciones son pares o impares y proceder a seleccionar una alternativa, es necesario analizar mediante unas gráficas. Muy bien, aquí tenemos el gráfico de nuestra primera función cuando f de x o y es igual a 4. Entonces una línea horizontal pasa por la ordenada 4. Y acá tenemos la gráfica g de x es igual a menos 6x. Por ejemplo, si yo reemplazo el valor de 1, 1 por menos 6, me queda menos 6 negativo. Este es un primer punto. Si yo reemplazo el 0, 0 por menos 6 es 0, quedaré aquí este punto. Y si reemplazo el valor de menos 1, menos por menos es más, quedaría 6 positivo. Ahora, ¿cómo sabemos si esta función es par o impar y si esta es par o impar? Es fácil, aplicando el siguiente artificio. La primera gráfica viene a ser una función par, es decir, que tiene simetría reflectiva a través del eje de las y. Si yo tomo la primera parte, es decir, esta sección o este segmento y hago la simetría con relación al eje de las y, coincide, ¿verdad? Entonces, f de x es igual a f de menos x. Si yo aquí, por ejemplo, tuviera el 1 que es positivo, me va a quedar 4 en la y, que es positivo. Y si yo tuviese acá un menos 1, también me va a quedar ahora 4 positivo. Es decir, se cumple esta propiedad. En cambio, la segunda función, que es g de x igual a menos 6x, es una función impara, porque en cambio tiene simetría con respecto al origen. Es decir, también podemos hacer una simetría con relación al eje de las x, ¿no? Aquí está el origen. Ahora, si yo tomo esta sección, claro, si yo hacía una simetría, se vendría hacia el otro lado. Ahí fue ese par, pero como hago una simetría con relación al origen, es decir, con relación al eje de las x, es decir, de este segmento, se viene hacia abajo. Por lo tanto, es una función impara. Y nuestra respuesta sería, entonces, que la primera es una función par y la g es una función impara. Por lo tanto, nuestra alternativa de solución es la número 2, 1 y 4, ¿no?